Llorando en tu alma, la miedo de las alas y no te amas Si no te amas, que me guía, no, a mi tu vida Llorando en tu alma, la miedo de las alas y no te amas Al sentir, y llorar ser los astos, lo que no quieras, te ha de ti Mientras no respuestas, que no lloro por ti, vivir de hoy La vida de tu alma, la miedo de las alas y no te amas Si no te amas, que me guía, no, a mi tu vida Y no, no, la miedo de las alas y no te amas Y no, no, la miedo de las alas y no te amas En tu alma, la miedo de las alas y no te amas Llorando en tu alma, la miedo de las alas y no te amas Y entre otras cosas no, ¿por qué no puedo estar sin ti? Y yo voy a hacer rosas, no, ¿por qué no quieras ya venir? Y entre otras cosas no. ¡Gracias!